En el Estado Huarico se efectuó la entrega de 278 viviendas, incluyendo 21 en la comunidad Nuevo Horizonte de San Juan de los Morros. Todo esto con el objetivo de cumplir con el compromiso de llevar la mayor suma de felicidad al pueblo. Este año vamos a finalizar por encima de 10.000 viviendas en el Estado Huarico y así vamos a continuar con este proceso revolucionario hasta 2019 que ha ofrecido nuestro presidente Nicolás Maduro, que reducirá el nivel de pobreza a cero en Venezuela. El Poder Popular de la zona manifestó su agradecimiento con el gobierno revolucionario por este nuevo logro de PDVSA y la misión vivienda en la entidad. Gracias a esta revolución bonita, gracias al señor presidente Hugo Chávez Frías que nos dejó este legado, la misión vivienda, agradecidos por todos esos beneficios que nos han brindado nuestra comunidad. Y le damos gracias por las casas que nos están asignando en estos momentos, gracias por todo y que ayudan a nuestra revolución. Actualmente la gran misión vivienda está ejecutando en la entidad 3.500 viviendas y pronto entrarán en fase de construcción 6.300 hogares más para llegar a la meta por encima de las 10.000. Y reducirá el nivel de pobreza cero en nuestro país. En Huarico, la revolución es irreversible. Fundación Cipsi Huarico, creando conciencia.